Esto es lo que me sale de adentro, entro matándolo rápido o lento. Ok, me presento como el maestro, alias Jack the Ripper. Esto es mi disco nuevo, soy leyenda, lo más violento. El Jack en su momento causando escarmiento. Yo se lo decía que venía a matar la liga. Esto es para toda mi gente y que Dios los bendiga. Let's go, guys. Esto me sale de adentro, entro matándolo rápido o lento. Enciéndelo, vamos a fumar. Y este ritmo sí que me pone a volar. Yo sé los días que lo mío venía, White Lion, dímelo el día. Llegué con la escoba a matar a toda el pía, el león blanco. En colabo con Jack, fue que soy yo, maestro, el que testa contra el seto. Let's go, guys. Gracias a mi público, por apoyarme como el único. Baby, one more time. Gracias a Dios que me dio la bendición y la protección en cualquier situación. Tenía que sacármelo del pecho, aunque mucho lo saqué por techo. Jack en el acecho, maestro que esto ha hecho. Y hacemos ahora para deshacernos de estos cuerpos. A la mía, los tipos me salieron puerco. Let's go, guys. Esto me sale de adentro, entro matándolo rápido o lento. Ok, me presento como el maestro, alias Jack de Ripa. Soy leyenda. Así en el mundo en el que vivo yo, a veces no sé ni qué hacer. Hay que prender un bloc, no me puedo dejar caer. Ahora me tengo que defender y tengo que tirarles. Yo seguiré durmiendo hasta el final. Así soy yo, esta es mi vida, no puedo parar jamás. Soldado en esta selva, el que no come mierda. Voy a tirar hasta que se me acaben las balas. Voy aniquilándolos, maestro, sigo pagándolos. Baby, one more time. Gracias a Dios que me dio el talento. Sienta la furia, me sale de adentro. Mi hijo de puta, esto es Jack de Ripa. Es la putación del trot. Márcalo otra vez, ataca. El que anda siempre con el arca. No hay break, rompiendo el hielo sin miedo. Entro al combate, es un miedo. Percibo tu corazón a cien millas late. Let's go, guys. Esta monza me da adentro, entro matándolo rápido o lento. Ok, me presento como el maestro, alias Jack de Ripa. Soy leyenda. Gracias. Gracias.